En la reveladora entrevista con Luis Novaresio, Valeria Bertuccelli señaló que Ricardo Darín la trató de una manera que no se trata a una compañera, y la humilló terriblemente, cuando eran compañeros en la obra Escenas de la Vida Conyugal, en 2014, y en consecuencia le solicitó un pedido de disculpas públicas. El actor recogió el guante y se disculpó con su colega en diálogo con intrusos, América, a las 13, si Valeria se sintió destratada, quiero pedirle disculpas públicamente. Nunca la maltraté. Tuvimos desinteligencias normales entre compañeros de trabajo, afirmó el actor. Mira también Ricardo Darín rompió el silencio y habló tras la acusación de Valeria Bertuccelli y en consecuencia, las cámaras de Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10 y 30, fueron a buscar la palabra de Bertuccelli, quien estuvo presente en la plaza de los dos congresos para apoyar la legalización del aborto mientras se debatía el proyecto en la Cámara de Diputados, vivo esto muy bien, con mucha esperanza. Estoy esperando que se legalice ya, dijo Valeria sobre la jornada histórica que se vivió durante el miércoles y la mañana del jueves. Valeria Bertuccelli y Flor de la V en la plaza de los dos congresos. Móvil press, pero al ser consultada por los dichos de Darín su reacción fue sorprendente. Eso no es el tema hoy, hoy hay un tema histórico, muy grosso, al que estamos todos atentos, señaló, sin querer desviar la atención. Mira también Valeria Bertuccelli contó que Ricardo Darín la maltrató, debería pedirme disculpas, en medio de la multitud y con una sonrisa. Valeria ante la insistencia del cronista volvió a reaccionar de la misma manera, no, eso no importa hoy. Hoy es un momento histórico, Ángel de Brito, conductor de LAM, quizás algo molesto con la falta de respuestas de la actriz, decidió recordar en Twitter una nota de Bertuccelli y Vicentico en el ciclo AM. Mira también trascendió quién fue el actor de la discordia entre Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín, simpáticos cuando les conviene, Vicentico y Valeria Bertuccelli en AM, publicó de Brito, junto al video en el cual se ve al cantante diciéndole al cronista, te daría un cabezazo en la frente.